El niño pilla, el niño pilla, yeah, 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 yeah Los huasis Chipazo Pipazo, hueva, petardo de gacho Chipazo, Sebas Campos, el huasi De fondo el nacho, top ancho Lo primero que me viene a la mente De normal, es lo más tocho Mi primo hace bombas de humo, no dice que mocha Hablo de la pureza de anoche Gente seria en este pueblo de baches Cuestas, pesta, ciegos por la brecha No voy a misa, sigue sucia mi tocha Me tira el pecho, como al mar que la vigas rachas Apuro la tacha, le caigo al facha Nafarro a warrios, cosa nostra Café y postre, estos no se postran Voy to ciego, pero quiero otra Hablo de mota, copas rocas El mejor pity del mundo en tu cara, lo empotro Cerebro frito, corazón de plástico Tú vas y colunático, en silencio pierdo el hálito No duermo ni pretendo, solo dolor tácito Acelerado, pero falto de pálpito Aquí no se rapea, se sangra Códigos de honor, tú no faltes a tu palabra Demasiado bueno para jugar en tu liga Si no quiero, no rima, no desvelaré mis barras Si me ves sonriendo todo mentira Tú tiras, piras a lograr tu plan, eso solo aspiras Fatigas y te pongo a saltar a la deriva No mimas ni rimas pa' ti las tallimas En cinco minutos desangro mi cuerpo, tú En cinco minutos has pintado cuantas Orgulloso de abrazarme a mi cuaderno Pa' abrazarte a ti que me apuñales, prefiero estar puesto Txean, kalean, kotxean, parkean Talamua pizten dasua izalide nean Menira da galduta beru xaiaren atzean Tapo zoiada xoi corbarruan dagoena Mendi kochoria, mendian laket Nik bezala zurekin ez nagoen arren Jarraitu bizitza aurrera egiten Esmakurtu bidean, tarro sentizaitez Tengo la conciencia limpia, no tranquila Akongojados miran, habla por ello su envidia Tras la sonrisa ocultando mi ruina Me da pereza vuestra vida, por eso no hay feedback El cenicero lleno de colillas día a día Compartiendo ritmo con el niño espía Búscate una vía de escape, la mía Como no es el puliros en rimas No era culpa tuya sino mía Vivís en eterna agonía Cómprate una vida, vivís entre mentiras Nosotros construimos y tú miras Más sucios que en las guías Solo tres comprenden mis rimas Alimentáis un circo que acabará con vuestras crías Yo soy real, no rías, sufrís carencia lingüística Loco, que no hay esfuerzo en vano Tenéis más fallos que escopetas el Luciano Eh, te falta un estoque Eres como el cuarto toro porque nadie te oye Que sí que no, sí que no, me entra el brote Al final me largo niña, yo no soy tu nene Me voy con Javi, la cadena y las TN Esto es una mina, tú eres polvo y un diamante Sois unos pardillos y vais de calle Ya solo encuentro el sur porque he perdido el norte Abusando de barras con mis parientes Traemos la pideza y vosotros solo el corte Raukemos el bit, importarea Eh, pollo la bea Zerre parte, zerre parte Bakea, bakea, bakea Etxean, kalean, kotxean, parkean Talamua pizten dasua intzali denean Pegira da galduta beru saiaaren atzean Tapo zoia da solit por barruan dagoena Mendi kotxoria, mendian laket Nik bezala zurekin ez nagoen arren Jarraitu bizitza aurrera egiten Ez macurtu bidean, tarro xenti zaitez A mi me parece que es que estamos ante un caso de De esos que se llaman de locura de masas O de delirio histérico generalizado Para empezar se dice que la droga mata No señor Lo que mata es la ignorancia Una sola cosa ha matado a los seres humanos Desde que los humanos somos humanos La ignorancia La barbarie Las tinieblas